Los aspirantes a la candidatura de Celaya y San Miguel de Allende por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Berta Gisela Gaitán y Ricardo Ferro respectivamente, emitieron sus comentarios respecto a lo señalado por la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, durante la rueda de prensa brindada en León, Guanajuato, donde aseguró que por el momento y hasta los registros oficiales el 15 de marzo, diversas candidaturas del Estado aún no han sido oficialmente definidas. Berta Gisela Gaitán, candidata a alcaldesa de Celaya, comentó que, a pesar de no tener la candidatura completamente segura, seguirá trabajando como hasta el momento y que esperaría tener su registro oficial como candidata para ahondar en los temas referentes a su candidatura. Lo único seguro aquí es que no hay nada seguro, esto es política, pero bueno, vamos a seguir trabajando como siempre. Bueno, vamos a ver primero que tener el registro a partir del 15 de marzo y ya después platicaremos sobre lo que se viene en esos temas. Pero por ahora vamos a esperar el registro formal ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Mientras que Ricardo Ferro, aspirante a la candidatura por la alcaldía de San Miguel de Allende, mencionó que ninguna candidatura hasta el momento ha sido oficialmente registrada y que espera que las decisiones que tome el partido respecto a los candidatos sean las más convenientes. Bueno, ninguna candidatura es oficial hasta que no esté registrada, ¿no? Los que estamos y jugamos, estos sabemos de eso. Entonces, pues yo espero que todo llegue a lo que mejor le convenga a Morena. Asimismo, Ferro mencionó que seguirán trabajando para que la llegada de la cuarta transformación a San Miguel de Allende sea cuanto antes. Giselle Leiva, Noticieros Expresa TV.